Yo me dirijo a Lozano y tomo conocimiento de lo que estaba pasando. Voy a la policía y procedemos con la policía a ver la situación. Se efectuó la denuncia y la denuncia es tomada por los testigos con videos y audios. Y bueno, ya ahí interviene el fiscal y la persona queda detenida por maltrato animal según la ley 14.346. ¿Esto movilizó que ustedes puedan llevar adelante acciones directas en torno a esta situación que estaba constatada a través de teléfonos celulares, con fotografía, videos? Sí, sí. Justamente cuando los testigos van a hacer la denuncia, la policía pide todas estas pruebas que es necesaria cuando uno hace una denuncia por maltrato, fotos, videos, y en este caso también tenían hasta audios de cuando estaba ocurriendo el hecho y eso es fundamental a la hora de denunciar, de presentar todos estos elementos para que la policía tome la denuncia. ¿Qué tipo de pena cabe en este caso? ¿Ustedes están ya accionando legalmente? Sí, por una parte se aplicó la ley 14.346, que es ley contra el maltrato animal y esta ley prevé una pena de tres meses a un año. Esto quiere decir que mientras se procesa al imputado no se lo puede detener. Por eso es que en un primer momento se lo detuvo, hoy salió recién, así que dos días estuvo detenido. Ahora el procedimiento sigue en que se lo imputó penalmente y eso por información de la policía nos dice que es el primer caso en que se imputa penalmente aplicando esta ley de maltrato animal. Y bueno, ahora va a seguir el procedimiento correspondiente, se lo va a elevar a juicio y bueno, si se lo condena se le aplicará esta pena. ¡Gracias!